hola qué tal amigos y bienvenidos a otro vídeo tutorial mi nombre es leifer méndez y en esta ocasión vamos a seguir hablando aprendiendo sobre los ciclos de vida de angular así que comenzamos gracias por suscribirte gracias por comentar y compartir el contenido recuerda que este es contenido educativo aquí puedes conseguir cursos de angular no uso que también tenemos una sección en la cual estamos hablando e invitando a personas a creadores de contenido enfocados en el desarrollo de software en el mundo en este mundo en el cual nosotros nos enfocamos y vamos una vez más a seguir hablando sobre los ciclos de vida de angular si tú estás llegando a este vídeo este vídeo forma parte de una serie de vídeos es el segundo en el cual hablamos sobre los ciclos de vida aquí en la descripción dejaré el primero en el cual hablamos del ciclo de vida on in it y el ciclo ya con destroy en este caso vamos a hablar sobre el ciclo de vida con change y el ciclo de vida do check ok una vez más aquí lo que estamos viendo en este momento es un blog de tatiana molina que forma parte de la comunidad de angular chile es un blog que está súper completo además está en español así que dejaré el link en la descripción y vamos a la parte del código a la parte de la práctica para todo este ejemplo todo este este vídeo estoy usando una aplicación en la cual hago referencia a lo que sería como una lista de tareas en la lista de tareas y vamos a ver aquí en juego qué está sucediendo vamos a empezar con el ciclo de vida on change y aquí podemos observar que coloca un console lock de color para verlo más vamos a empezar con este con este ciclo de vida pero vámonos a teorías porque es importante siempre tener un poco de teoría el on change la tierra nos dice y en la en la documentación de angular también nos dice que los componentes de angular e importante aquí los componentes de angular tienen ocho ciclos de vida esos son ocho etapas por los cuales pasa para que exista en tu aplicación y una de estas etapas es el engine on change que se ejecuta únicamente si tu componente tiene un input un decorador input un input control como nos lo menciona en este caso de lo contrario no se va a ejecutar y además de eso tiene una propiedad que se llama simple change que ya vamos a ver qué cosas trae esta propiedad vamos a verlo en el código y para que esto funcione yo tengo dos componentes esto que tú ves aquí sería el home component que sería el componente de la vista pero este apartado que está aquí arriba que tiene el título yo lo tengo dentro otro componente que se llama app header todo para que para este ejemplo me voy a ir al home componen a la vista aquí podemos ver el app del todo y podemos observar que tiene un input llamado title si tú no sabes o no entiendes de este input lo que estoy mencionando en el primer comentario voy a dejar un vídeo hacia un link hacia el vídeo de mi curso en el cual explicó qué es esto es muy sencillo en cinco minutos lo explico para que tú aprendas a aplicarlos en tus componentes y en este input yo lo que tengo es un un string una cadena de texto que la concatenó con un la longitud de valores que existe dentro de la raíz de data en pocas palabras me va a decir el número de tareas que existe dentro de la raíz ahora me voy a ubicar dentro de este componente dentro del header tú componen aquí vemos el input que yo lo agrego a una variable que se llama title de tipo string y aquí vemos cómo estamos implementando el on change y estamos haciendo uso de él también vemos la propiedad que él pasa como argumento y le vamos a observar un console log a esta propiedad para observar que tenemos dentro de ella guardamos y nos vamos a nuestro navegador aquí podemos observar que ya vemos el title el site change simple change que acabamos de colocar y que dentro de él lo que observamos es una propiedad que se llama title que es la es el nombre de nuestro input y observamos tres propiedades más puede cambiar la cámara vamos a tres propiedades más el current value el first change y el previous value en pocas palabras él nos dice si anteriormente existía una información en este caso nos dice que es on the fine nos dice que si este es el primer cambio en este caso nos dice que sí porque se está inicializando el componente y la otra propiedad es el valor actual en este caso nos dice que el valor actual es lista de tareas todo guión 3 ok correcto ahora yo tengo un botón aquí que dice agregar nuevo y lo que hace es que nos va a agregar una nueva tarea estará y nos agrega un valor si yo le doy clic a esto vemos que vamos a darle clic a esto nuevamente y aquí observamos que tenemos nuevamente el console log pero nos dice oye el valor actual bueno ahorita como le acaba el valor previo perdón es lista de tareas 4 que la actual es lista de tareas 5 y nos dice que no es el primer cambio que esto es falso así que aquí ya muy resumidamente el on change se va a ejecutar cuando tu componente tenga un input control o estés pasando esta data no ok esto va muy relacionado también con el siguiente ciclo de vida que va a ser el du check porque ojo aquí vamos a hacer otro otro ejemplo vamos a comentar esta línea para que no me esté saliendo ese otro y ya observamos que cuando agregamos desde el componente padre desde el componente home un valor y lo pasamos por el input se nos disparan ambos ciclos de vida ahora qué pasa yo tengo este otro botón que se llama cambiar desde hijo que este botón está dentro de el header todo componen que lo que hace es que nos actualiza el valor de title pero desde el hijo así que vamos a cambiar la cámara otra vez desde el hijo y por qué lo tengo ahí porque quiero que observes lo siguiente quiero que observes como sólo se ha ejecutado el du check y no se ha ejecutado el on change una vez más cambiar desde hijo cambiar desde hijo cambiar desde hijo se está actualizando la información lo podemos observar pero no se está disparando el ciclo vida con change porque éste sólo se ejecuta si interactuamos o alteramos directamente la propiedad del input no internamente ahora cuando se usa el du check tú miras que hay muchos ciclos de vida hay que usarlos todos no obviamente no en los ciclos de vida lo usas cuando tú lo requieras no es necesario normalmente un componente va a existir dos o tres ciclos de vida el on in y on destroy y ahí sí casi a lo mucho un after beauty que lo veremos luego así que el du check está diseñado básicamente cuando tú quieres detectar un comportamiento un poco más especial porque porque está en rojo porque yo lo he colocado en rojo porque esto se va a ejecutar siempre siempre que exista un cambio en las propiedades del componente si existe un cambio en la vista si existe un cambio en el hijo de esa vista que es este el caso que tenemos home el cual si en el home component nosotros agregamos una tarea más vemos cómo se actualiza el du check y además de esto si yo cambio dentro del hijo se actualiza el du check así que tener mucho ojo con esto porque es muy potente pero además te puede afectar mucho el performance porque está siempre siempre vigilando esto así que amigos hemos aprendido sobre el ciclo de vida on change que ya sabes funcionas con los input decoradores y con el du check que detecta cuando cualquier comportamiento ha sido alterado cualquier propiedad ha sido alterado dentro de tu componente padre o incluso es capaz de detectar si hay cambios dentro de tu componente hijo así que una vez más amigos estamos haciendo una serie de vídeos sobre ciclos de vida de angular vamos a continuar esta serie aún nos faltan son ocho los ciclos de vida llevamos cuatro nos faltan cuatro más en este caso nos vamos a enfocar en los cuatro que están aquí verdes que también son muy particulares están aquí en verde por algo y lo vamos a ver en el siguiente vídeo